Y seguiremos con el arte, en este caso, a través del teatro, a través de una personificación de uno seguramente de los artistas de mayor nivel que tuvo el Paraguay en las últimas décadas. Estamos hablando de Germán Gullari, el gran Germán Gullari, que fue un escultor, y más que en un escultor, es un artista de quilates que obtuvo ese premio ESO en Washington D.C. hace muchos años y se convirtió en ese momento en el escultor más importante de América. Y eso, la empresa, con todo el respaldo de los Estados Unidos, destacando la labor de un ser humano tan sensible, tan amplio en conocimiento y tan open mind también, tan avanzado Germán Gullari. Tenemos imágenes ahí de Germán Gullari. Nuestros equipos acá siempre, en varios momentos, él estando, por supuesto, con vida, también nos acercamos, o se acercó, ese equipo nuestro de acá, hasta él, para hacer ciertos, para rescatar ciertas impresiones. Y él nos habla, en ese momento nos hablaba de la naturaleza, que representa... La naturaleza por mi padre, Bruno Gullari. Yo tuve la suerte de los dos grandes padres, que me orientaron bien desde niño, a mi hermana Bruno también. Mi primera escultura fue cuando se cayó el niño Jesús del pesebre. Y se rompió, y entonces, mi hermana me dijo, hay que arreglar para que no vea mamá, el niño roto. Y yo me puse a hacer mi primera escultura, el primer... Estaba en una... Horrible, se dio cuenta enseguida. Mi amigo era Flores. Bueno, amigo de... Éramos amigos de adversarios, pero era un gran tipo. José Asunción Flores, amigo de mucha gente, Germán. Bueno, rápidamente, No Claudiqué, se denomina la obra teatral, que está ahora en la Manzana de la Ribera, todas las noches, creo que, todas las noches. Hasta el domingo va a estar esto, y es interesante, es una obra teatral, No Claudiqué al arte. Yo no claudiqué al arte, yo seguí mis pasos. Un retrato de la vida y obra del renombrado Germán Gullari. Y estamos aquí con dos referentes importantes del elenco, digamos, el director de esta obra se llama Nelson Arce. ¿Cómo te va, Nelson? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto. Y gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Un placer. Y también Daniel Foick, que hace de periodista, que le entrevista a Germán Gullari. Así mismo, ¿qué tal, Bruno? Un placer estar con ti. Un placer. Y Germán Gullari es Ana Banks. Así mismo, sí. O sea, Ana Banks hace de Germán Gullari. Sí, sí. Pero ¿y cómo consiguió ella parecerse tanto a su padre? Porque, ¿cómo fue? No sé quién me puede decir eso. Bueno, ¿cómo lo hizo? Se ve que fue desde hace bastantes años, porque yo he visto una publicación de ella en Facebook, hacía cuatro o cinco años atrás, y me acerqué a ella y la felicité. Y yo, bueno, le dije que me gustaba mucho lo que decía. Le pregunté, ¿es tu tío? Me dijo, no, es que mi tío es de mi papá. Y a partir de ahí yo me enteré de quién era Germán Gullari. Y esa noche dijimos, vamos a hacer una obra sobre la vida de tu papá. Y así fue. Qué bueno. ¿Y vos hace cuánto que estás acá, Nelson? 26 años. ¿26 años en Asunción? Sí. ¿Y cómo es la primera vez que te conozco? ¿26 años? 26 años. Es muy humilde él, Bruno. Él es uno de los mejores directores que tiene el Paraguay. ¿En serio, che? Qué placer. Qué placer. Se formó en Buenos Aires y viene de la escuela de Guadalmayán también. Ah, sí, che. Sí, es el grupo fundador del grupo Nimú. Ah, sí. Vos fuiste fundador de Nimú. Hace poco cumplieron 20 años. 25. O 25. Es decir, del grupo. El grupo se fundó con Selva, Karina Zanabria, Pato Macera, Pablito Melique, Juancho Álvarez. Juancho Álvarez, sí. Sonia Amarilla y yo. Juancho Álvarez Ferrario. Exacto. Y ahora vive en Buenos Aires. ¿Y qué se hizo? Ah, ah. Hace muchos años y Pato está en Estados Unidos, también hace muchos años. Porque ahora hicieron como un recopilado, una fotografía y yo lo buscaba a Juancho y no lo encontraba. Ah, me decís que está viviendo allá. Sí, 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 está viviendo allá. Sí, sí, hace muchos años. Porque él es sobrino postizo mío, ¿verdad? Sobrino de mi señora en realidad. Por eso me quedó la sabía. Físicamente era impecable, no sé qué, campeón panamericano, no sé de qué. Sí, gente muy buena. 25 años ya ni mu, ¿eh? Sí, 25 años. Ya cumplió ni mu. Bueno, ¿y cómo está esto de no claudique? ¿Por qué lo de no claudique? ¿Por qué rotularon así esta obra? Creo que es una frase que lo pinta entero a Germán. Cuando yo empecé a investigar sobre Germán, empecé con este libro catálogo que es hecho por Gabriela Sucolillo. Gabriela Fabuloso ese trabajo. Sí, Gabriela Rodríguez Alcalá, Alejandra Peña. Fabuloso el trabajo de Gabriela Sucolillo. Y entonces ahí descubrí, descubrí un artista. ¿Qué artista? No, de Quilate. Bueno, Germán Guchan. Entonces ahí yo me entusiasmé tanto que, bueno, quedó. Se anticipó al vanguardismo en hace muchos años. Sí, muchos, muchos. Y él organizó el encuentro ahí de todos los artistas en el bosque de los artistas durante 25 años. Él y su señora, ambos liderando ese encuentro que era fantástico. Fantástico. Y nadie se perdía ese encuentro en época navideña. Se iba la gente a comprar algún regalito que eran obras de arte, digamos, y para regalos ¿verdad? Justamente pasaban por ahí 25 años estuvo sin claudicar justamente esa propuesta. Bueno, y el papel de Germán Gullari hace Ana Banks. Ana Banks. Y le sale perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo es Ana Banks ahí actuando o siendo, convirtiéndose o en su padre? ¿Cómo es ella? Para mí fue fácil, digamos, trabajar con ella, sinceramente, porque es la valentía de ella por atravesar por ciertos lugares que solamente ella va a saber. Pero ya tenía la historia en la cabeza, porque es su hija. Claro, lógico. Entonces ya había cosas que yo ya no tenía que trabajar. Lo físico ella ya lo tenía, porque ese personaje ya lo tenía. Lo que sí era ahora, era estar una hora y pico hablando de su papá y ella siendo ese personaje. Y es muy mágico, muy mágico también. ¿Eso le cuesta mucho a ella o le sale fácil? Eso te iba a decir que es muy mágico, porque imagínate, se pone la ropa de Germán, tiene el bastón de Germán. Se transforma. Se transforma. Y es como que Germán está ahí en el escenario. Está vivo. Tenemos todas las cosas de Germán de su taller y es como que está Germán. La gente cuando va a ver la obra dice, mira, Germán Gullaris. Y a muchos les da piel de gallina, porque al inicio le presento yo como periodista. Y entra Germán Gullaris y la gente se emociona. Ayer fue... ¿A vos lo presentaste? Sí. ¿Y cómo comienza la obra, digamos así? Comienza. A grosso modo. Y tiene una presentación, por ejemplo, que yo le presento que Germán Gullaris es un artista de nivel internacional. Comenzó sus estudios como escultor con uno de los mejores de la época, el señor Vicente Pollarolo, un artista de extrema sensibilidad, forjó su destino como lo hizo con el hierro. Un hombre, un artista que trabajó y seguirá trabajando por la cultura del Paraguay. Señoras y señores, con nosotros Germán Gullaris. Y aplaude la gente. Y aplaude la gente. Ayer se fue Lucy Yegros al teatro y estaba gritado. ¿Con José Luis de Tone no fueron? No, fue con Fernando Mengual. Con Silvio que está en Corrientes. Bueno, pero que explota la... Sí, es muy lindo, muy emocionante realmente. Es bueno. Y se habla también de... O se recuerda a los hijos que tuvo Germán. Así mismo. Sí, sí. Empieza la obra... Germán interrumpe el momento al periodista cuando empieza porque le dice yo, dijiste algo que quisiera corregirte y es justamente, cuenta las anécdotas del niñito Jesús. Entonces le dicen, Pollarolo llegó a mi vida por accidente. Y cuenta eso. Cuenta eso y cuenta lo del padre Alonso también. Ah, el padre Alonso de las edades. Que le incentivó porque él hizo una escultura del artista ciego. Y ahí el padre Alonso le dijo, vos tenés que meterte a estudiar escultura. Y su mamá, tu abuela, le llevó junto a Pollarolo. Ana Brum. Sí, Ana Brum. Bueno, qué interesante todo esto. Entonces, ¿y dura cuánto esta exposición? Hora 10. Hora 10. Hay una maqueta, quiero aclarar, que es una maqueta que es del Bosque de los Artistas. Ah, sí. Sí, hay una maqueta que la armó, la llevó adelante Juanchi Franco y se filma la maqueta y sale una pantalla. Y ahí va contando, Germán, el tema de los huevos. Bueno, todo lo que sucedió en el bosque. Sí, sí, qué interesante. Bueno, y no sé si tenemos rápidamente algunas imágenes más de un documental realmente muy bueno. Porque la particularidad es de que Germán mismo cuenta su vida acá, en este material, él mismo habla sobre la libertad, por ejemplo. ¿Qué es la libertad? Hay una ascendencia del ser en forma estética, en forma de hacer bien las cosas. No, 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 no se puede decir, no se puede decir arte sin libertad. Por eso, los artistas somos todos defensores de los sistemas democráticos. No aceptamos dictaduras de ninguna clase. No aceptamos dictaduras de ninguna clase. Bueno, no claudiqué la obra que nos retrotrae, digamos, al mundo de Germán Gullari. Y bueno, lo expone a él en persona, prácticamente, a través de su hija, Ana Banks, ahí en la Manzana de la Ribera. ¿A qué hora es? A las 20 y 30. Todas las noches, 20 y 30. Hasta el domingo estamos. Y el domingo también, 20 y 30. Perfecto, Manzana de la Ribera. Manzana de la Ribera. ¿Y Toranzo ya se sentó ahí a ver la obra o no? No. Hay que invitarlo a Félix. Sí, sí, sí. Hay que invitarlo a Félix. Creo que no fue, no, no, no. Sí, él es el comandante en jefe ahí. Así mismo. En la Manzana de la Ribera. Así mismo. Bueno, y saludos también a tu hermana Jenny Miranda Foy, que está en New York, una gran productora, gran talento, creativo, impresionante. Jenny Miranda Foy, y acá está su hermano, que también es un gran actor. ¿Cuántos años tenés ya? 25 años. 25 años. Y vos haces de periodista. Hago de periodista. Y le consultás cómo fue la vida o las actividades de Herman, digamos, cómo son, porque en ese momento él está vivo ahí. Así mismo. Y vamos hablando de las esculturas también. Hablamos del Kennedy, de Hungría o la Libertad, del Parto. Del Kennedy, porque él obtuvo ahí el premio como el mejor escultor de América. Primer premio en escultura. Había muerto John Fisker al Kennedy y él se inspiró en eso y obtuvo el premio allá en Washington, que sigue hace muchos años. Bueno, y Nelson... Hay gente invitada que sale en pantalla hablando de Herman. Ah, también, sí. Bueno, un abrazo grande a mi prima, hermana, Ana Banks, que la quiero mucho. Díganle que yo la quiero mucho y la admiro mucho. Y a Nelson, muchas gracias, Nelson. No, por favor. Tiene que volver otra vez por acá para... Pero esto también abre un abanico de posibilidades para ustedes, porque así como ahora homenajean a Germán Gullar y el mismo elenco, puede hacer lo propio con otros grandes talentos. El caso de Careaga, Enrique Careaga, el caso de Pindú, el caso de grandes artistas. Sí, sí. Lucy Llegros también. Que tuvo el país. Sí, bueno, con la diferencia es que Lucy todavía está activa, ¿verdad? Pero aquello que ya se adelantaron y que merecen ser, digamos, tenidos en cuenta y revivirlos, porque su arte es eterno, el arte de toda esta gente, grandes figuras del arte, de la cultura. Y entonces necesitamos que gente como ustedes, tan valiosa, pueda, digamos, auscultar o bucear en la vida de ellos y reverdecer todo eso, ¿verdad? Así mismo. Para generaciones nuevas. Así mismo. Hay gente que no lo conoce, lastimosamente. Bueno, les deseo lo mejor.